Es la primera vez que vengo y me dio gusto que me den la oportunidad de platicarles un cuento que es de mi autoría. Era una noche lluviosa, la temperatura bajaba y el frío calaba. Optó por regresar a casa, pues no tenía caso caminar y caminar buscando solución a sus propios pensamientos. Miró el escaparate navideño de una céntrica calle mientras esperaba la llegada de un taxi. Sabía de antemano que nadie la buscaría si pasaba la noche fuera o no, sola, con sus miedos, buscando quizás apoyo entre la gente que encontraba, que a esas horas ya era muy poca. Así que cuando llegó el taxi, lo abordó inmediatamente y sin más ni más le dijo que la llevara a una cabaña fuera de la ciudad. Quería estar sola para pensar. No quería llegar a casa, que aunque confortable, sabía de antemano que no la calentaría. Así que al llegar a la carretera sintió más frío que nunca. El taxista le ofreció un vaso con vino, el cual aceptó sin chistar. ¿Por qué una mujer tan joven y bonita como usted anda tan lejos de su casa? Me refiero a que anda usted sola, le preguntó muy serio el taxista. Así es, contestó la joven con indiferencia. ¿Podría darme un cigarrillo? Sí, claro, le quitará un poco el frío, le contestó muy solicito. ¿Acaso no le asusta la noche? Le preguntó ella un poco intrigada. Claro que me dan mis miedos, siempre que trabajo de noche. Ahora mismo siento que me empieza a gustar el trabajo con una clienta como usted. Si fueran así todos los días o las noches. Vaya, vaya. De vuelta la curva y baje por ahí. Al final encontrará la cabaña. Me hubiera gustado que la cabaña se encontrara más lejos, pues así me daría la oportunidad de conversar más con usted. Oiga, ¿por qué esa necesidad de platicar tanto? Recuerde, usted es un triste taxista y yo soy una cliente decente. Espere, espere, que de triste no tengo nada. Y es verdad que usted es una clienta, pero también es verdad que mi clienta de esta noche es muy especial. ¿Podría hacerme el favor de tratarme mejor? Oiga, me espera a mí, solicité un servicio por el cual le voy a pagar. Sí, señorita, a sus órdenes, ya llegamos. Aquí tiene 20 dólares y quédese con el cambio. Espere, señorita, en ningún momento le dije cuánto le iba a cobrar. No son 20 dólares, son 25. ¿Qué clase de taxista es? Trabajo, eso es todo. Oiga, no le da miedo quedarse sola, tan lejos de la ciudad y pues con este frío. Si gusta puedo acompañarla un rato, al menos mientras amanece. Me basto sola, así que gracias, exclamó ella un poco alterada. Con la bolsa de mano abrazada bajó inmediatamente del taxi. Se dirigió a la puerta de la cabaña, la empujó, pero esta no se abrió. Trató de sacar el llavín, pero no lo encontró. El taxista trató de ayudarla. Tomó el llavín, en un segundo abrió la puerta y observó. El confort de la cabaña era tal que fue, cerró el taxi y sin invitación se introdujo a la cabaña que, además de buen gusto en su decoración, no parecía para nada que estuviera abandonada. Pase, ¿gusta tomar algo? Le dijo amablemente. Es menester que antes de tomar algo disculparme por todo, contestó tímidamente el taxista. Hombre, no sea tímido y sírvase lo que guste. En el refrigerador hay comida por si desea cenar antes de que se vaya. Bueno, estas invitaciones no se desprecian, dijo sonriendo. Se dirigieron a la cocina y vaya sorpresa. Sacó un pedazo de pierna, le puso vinagreta, una salsa mexicana y la puso a cocinar. Además de saber conducir un taxi, sabe cocinar excelente. ¿Es usted casado? ¿Por qué me lo pregunta? Le sugiero que no haga preguntas indiscretas, contestó el taxista. ¡Qué bochorno! Trato de ser amable y de pronto me doy cuenta de que estoy hablando con un patán. Es usted una adorable mujercita, por tanto le ruego que cuide su vocabulario, porque eso le quita lo adorable. Es usted un patán, termine. Mejor siga cenando, que la cena está deliciosa. Y el vino, de acuerdo a su sabor, se diría que es cosecha 1933 de los viñados franceses, propiedad del padre Jean Duttière. ¿Y usted cómo sabe de vinos? Preguntó con curiosidad. ¿Talento, mi señorita? Mucho talento. Horroroso. Bueno, ya basta. ¿Le gustaría escuchar algo de música? ¿Cuál prefiere? Bach, Beethoven. La de Elvis, por favor. Oh no, otra vez. Oiga, ¿por qué siempre me lleva a la contraria? De ninguna manera. Elvis era mi cantante preferido. Ahora, si a usted no le gusta, escucharía Mozart. Me sorprende, no creí que supiera de música clásica, comentó ella. ¿Bailamos? Me concede, señorita Olga. Me llamo Olga. Señorita Olga, ¿me concede el honor de bailar con usted? Estiró el brazo y comenzaron a bailar. Y entre baile y baile llegó una blanca nube al compás de la clásica música. Se deleitaron y la nube fue subiendo. Ya no había frío. Se esfumó el frío. Había una hermosa sonrisa en sus labios. Su ondulado pelo corto parecía vibrar. Sus vestidos se convirtieron en un hermoso estraple blanco con fondo azul y un ceñido rosa. Su hermoso brazalete y gargantilla que hacían juego, le hacían soñar. Un hermoso sueño. Él, un tuxedo azul como su sueño. Azul. Su pelo negro ondulado, sus hermosos ojos, grandes sus pestañas, su poblada ceja, todo en él era varonil. Bailaban y bailaban al compás de la clásica música. Terminó la música y siguieron bailando. Después se estrecharon de tal forma que no sintieron las horas. Y la nube bajó y bajó. Amanecía con un sol fugaz que hacía que la nieve que había alrededor y los copos en los árboles iluminaran el lugar. La cabaña, bañada por la nieve, cobijaba el ansia de vivir de dos jóvenes que apenas 24 horas atrás no se conocían. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted.